Por ellas, por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad, el mundo, rescatar una ciudad. Por ellas, por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad, el mundo, rescatar una ciudad. Por ellas, por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad, el mundo, rescatar una ciudad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad, el mundo, rescatar una ciudad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad, el mundo, rescatar una ciudad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad. Por las madres de Juárez, por todas las mujeres honradas y dignas del mundo que cambian cada día desde el silencio y la invisibilidad. ¡Vamos! ¡Vamos!